Amai, fundadora de Amai, supo de estos retos de la mano de su hijo Pablo, quien no pudo sobreponerse a una de los ellos. De esta manera, Amai es la primera institución en México en la pudiera entregarle a las familias y a los niños con cáncer durante sus tratamientos. Amai, Michoacán, fue creado en octubre de 2004. Amai, Michoacán, atiende sus necesidades exclusivamente con los donativos que a través de la gestión de su patronato y los apoyos que de manera turista miembros de la sociedad les proporcionan. Es por ello que a través de las iniciativas de los integrantes de la institución se daba la tarea de idear la manera de obtener los recursos económicos indispensables para lograr cubrir los objetivos programados. Su misión es brindar acompañamiento integral a madres de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con cáncer para que logren el desarrollo humano y productivo que les permita aportar esa enfermedad. Al ser una enfermedad que afecta no solo al paciente, sino a todas las familias, el centro Amai, brinda apoyo integral y holístico a las madres de estos pequeños de manera completamente gratuita. En Amai, quieren ser una institución que garantiza el acompañamiento integral a madres de familia Michoacán que fortalezca las redes de apoyo para mejorar su calidad de vida. Las madres de familia que se reciben en el albergue son de escasos recursos y no solo son como ella, sino que vienen de todos los regiones del Estado de Michoacán, pero principalmente vienen de Guapa, Sintáclado, Acámbaro, Ciudad de Cali, a Rabatío, a Paxigán y San Juan. Estas ejemplares mujeres viajan todas las semanas dejando la comunidad de su hogar y la estabilidad de su familia para que sus pequeños tengan la oportunidad de vencer el cáncer en el hospital de Michoacán y de Guaya, Eva Sámano de Rodríguez Madero, el único secretario que ya dijo de todo el Estado. Es importante destacar que en este año mismo, 12 años de editar estos apoyos de manera ininterrumpida. A más michoacán se preocupa porque las mamás sean las protagonistas de su propio destino por lo que les ofrecen en la alianza con el INEA, terminar la primaria o la secundaria. Al mismo tiempo, ofrecen actividades recreativas, culturales, deportivas y diversos talleres enfocados a aumentar el entendimiento o a la final que nuestras mamás desarrollen actividades prácticas como cocina o creación de manualidades para que cuando regresen a sus comunidades, ellas puedan generar un ingreso cuando aprendimos en el Centro Amar. Es así como el Centro Amar Michoacán brinda un apoyo integrado a las mujeres michoacanas que lamentablemente tienen que pasar por momentos tan difíciles como lo es una enfermedad tan cruel como el cáncer en uno de sus seres más amados. Hasta el día de hoy, han atendido a más de 650 familias de 111 municipios de Michoacán, ofreciendo atención integral, respetuosa y digna a madres de familia de bajos recursos y sin seguridad social que acompañen a sus niños en su lucha contra el cáncer. Por mi derecho a vivir, el esfuerzo jurado. Amar Michoacán. Aplausos 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 ¡Gracias!